This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all we've been through Bienvenidos, hoy amigos vamos a compartir el evento de la fábrica con esta cuenta de nivel 45 Para todos mis amigos de nivel medio, pero antes de ir a la fábrica, que la verdad que el día de hoy vino muy fácil Antes de ir a la fábrica, primero que nada quería hablar acerca del tema de los directos Que últimamente está fallando muchísimo aquí en el canal, lo vamos a dejar por un tiempo Hasta que consiga una aplicación que sea más estable, que no se corte Porque la que utilizaba yo, que era Durrécord, la verdad que está fallando muchísimo Con el tema de las transmisiones, ok? Así que apenas pueda o encuentre una aplicación que sea más estable Lo voy a estar avisando aquí en el canal, por el momento que ha suspendido los directos Voy a estar subiendo solamente videos, con el tema del cangrejo lamentablemente no lo vamos a poder hacer en vivo Voy a estar subiendo con la cuenta pequeña el cangrejo las primeras 30 fases Y después de la 30, voy a estar subiendo con mi cuenta principal de la 30 hasta donde llegue Puede ser fase 80, puede ser hasta la 90 O si hago buenos ataques capaz que llego hasta la 100 Pero voy a estar compartiendo ataques cada 15 fases o cada 20 fases, ok? Así es como nos vamos a manejar con el tema del mega cangrejo Y con el tema de Warship que ya comienza el día lunes Lo mismo, igual voy a estar subiendo videos y voy a estar compartiendo contenido Que capaz que no sea en vivo, pero igual voy a estar subiendo videos, no? Hasta que todo se pueda solucionar Así que nada, cualquier duda que les haya quedado con el tema de los directos Me lo dejan en la parte de los comentarios Bueno, ahora sí Y bueno, quería agradecer Quería agradecer también a la gente que me estuvo acompañando en estos días Que estaba haciendo directos que eran más de prueba Más de prueba eran Y había mucha gente que igual llegaba a los directos Y acompañaba en los directos de prueba Así que gracias a esa gente Que con su buena onda llegó igual a acompañar un rato Cuando estaba haciendo las pruebas, no? Gracias Ahora sí, vamos a empezar con la fábrica Para el cangrejo faltan 20 horas Ya no falta nada de nada, eh? Ya llega el cangrejo mañana Mañana temprano llega A ver Yo ya hice un ataque a la fábrica, si? Yo ya hice un ataque a la fábrica Ahora vamos a ver la repetición A ver Vamos a ver Mis ataques Aquí lo tenemos Con zucas y capitano Ok Vamos a ver Primero, lo primero que hay que hacer Ir a quitar el lanzacohetes Y el mortero Con capitana Ok Como tenemos el cañón destructivo Que tiene mucho alcance Obviamente todo el recorrido Hay que taparlo con cortinas de humo Porque ese cañón destructivo O sea, tiene mucho alcance Y hasta la orilla de la playa Hay que tener mucho cuidado Por eso hay que tirar tres cortinas de humo Si o si Empezamos a hackear Lanza cohetes Y ya saben Una vez que hackeamos Tapamos rápido Si? Porque el cañón destructivo Pega rápido a veces Entonces hay que tener cuidado Con el cañón destructivo Una vez que quitamos El lanzacohetes Vamos a quitar mortero Son las defensas Más jodidas Que están en el comienzo Una vez que ya quitamos mortero Retrocedemos para atrás Con capitana Tapando con humo Obviamente Tapamos bien con humo La capitana Y desembarcamos Todas las ucas Y ahora lo que tenemos que hacer Simplemente es Limpieza Toda la limpieza de entrada Y Al mismo tiempo Que vamos haciendo Limpieza de entrada Con toda esa energía Que vamos a ir juntando Vamos a quitarnos Las ametralladoras Que están Un poco más adelante Y de paso Aprovechamos también ahí Que nos quitamos Las minas Que están alrededor Si? Esas minas también van a ser Un poco molestas Para el siguiente ataque Así que también ahí Aprovechamos Y nos quitamos Esas minas Y bueno Como pueden ver ahí La capitana con sucas Tranquilamente hacen La limpieza De entrada Si? Sin ningún tipo de problema Una vez que ya nos quitamos Las ametralladoras Que están arriba Y de paso ahí Dispare una rafa de bombardeo Para quitarme también Las minas Que estaban ahí Ya no hace falta Que las ucas Estén en el ataque En este caso Yo moví las ucas Para la parte izquierda Para hacer un poquito Más de limpieza Pero la verdad Que ya en este Una vez que nos quitamos Las metras Y ya hicimos la limpieza De entrada Como que ya no tiene sentido Que las ucas Estén en batalla Porque esa energía Ya estamos desperdiciando Así que Las pueden retirar Tranquilamente Yo en este caso Yo en este caso Movi las ucas Para atrás Y las retiré Porque ya no tenía chiste Seguir atacando En el siguiente ataque Vamos a necesitar Más energía Entonces ya No vale la pena El ataque Y me retiro Si? Igual El primer ataque Como pueden ver La verdad que sacamos Una limpieza Muy buena Ahora Vamos a ver como Cuanta salud Le quedo a la fábrica Vamos a ver esto Cuanta salud Tiene la fábrica Le queda 571 mil De salud Si? Vamos a intentar bajarle Toda esa salud En este segundo ataque En caso de que no lleguemos En este segundo ataque Bueno en un tercero Se lo va a poder hacer Bastante fácil Recuerden que tenemos Cinco ataques Así que yo creo que El día de hoy Todos se van a poder Pasar la fábrica Porque si que vino Muy sencilla Ahora al último Hay que meterse Al ladito De este conmocionador Con sucas De ahí Bengala Al Directo a la fábrica Y serían Tres shock Primer shock A los lanzallamas De aquí atrás Si es que No si Lanzallamas aquí atrás Porque no lo vamos A poder limpiar Esos lanzallamas Van a quedar Entonces tenemos Que tirar un shock Aquí atrás Un shock A los lanzacohetes Que están de este lado Y el tercer shock Sería a los lanzallamas Que están pegaditos A la fábrica Junto El conmocionador Ok Serían tres shock Que necesitamos al final Para que tengan en cuenta Este mortero de aquí Y este de aquí Yo creo que Ni siquiera le van a tocar A las ucas Porque la voy a tratar De colocar Detrás de Un momento emocionador En ese costadito Así que bueno Vamos a empezar el ataque Voy a atacar Con una lanchita De fusilero Más que nada Para hacer distracción Estos cañones Bull Mientras Vamos juntando energía Y ya la azúcar Y ya la azúcar Y ya la azúcar por detrás Van a terminar Limpiando todo Así que vamos Comenzando el ataque Ya está todo explicado Así que ya saben Lo que tienen que hacer Vamos a empezar Venga la para la parte derecha Y suelto a la gorda brick Para que acompañe por detrás Ok También amigos Ya le puse otra intro Nueva al canal Aunque es una intro Que ya usé un tiempo Pero esa intro La verdad que me gusta bastante Ya que en este canal Vamos a compartir Más que nada Warships Así que quiero que tengamos Un tiempo Esta intro Más que nada Que se refiere Más que nada A los warships Ok Así que voy a utilizar Esta intro Un buen tiempo Y ya veremos Cuando la volvemos A actualizar Ok Bien Como les decía Ahí tenemos la limpieza Y juntamos Un poco de energía Aquí en la entrada Bien Ahora si Reagrupamos A las zucas Ya Bastantes zucas Se murieron Y yo creo que Me pueden hacer falta Al final Así que Mejor Ya nos vamos Para arriba Tapamos aquí Con cortinas de humo Con mucho cuidado Y aquí ya Venga el aso Directo A la fábrica Y los tres Shocker Les había dicho Ok Vamos Uno Dos Tres Shocker Bueno Empezamos A bajarle La salud A la fábrica Vamos a ver Si lo conseguimos En este Segundo ataque Shockeamos Si hace falta Otra vez Perfecto Pude shockear Todo otra vez Gracias A que junté Energía Pude shockear Otra vez Tres shock Más tiré Y eso fue Gracias a la Juntada de energía Que hice al comienzo Eso fue genial Si no juntan Energía Para el remate Final No le va a alcanzar Para shockear Dos veces Pude shockear Dos veces Lanza llamas Conmocionador Y lanza cohetes Y eso fue La clave Porque ya se me estaba Acabando Y me iban a reventar Pero bueno Menomal que pille bastante energía Como pueden ver La fábrica salió Muy sencilla En dos ataques Con una cuenta pequeña Bueno No cuenta pequeña Cuenta de nivel medio Nivel 40 45 Se la pueden pasar Sin ningún tipo de problema Tienen que tener Por lo menos 90 de energía Si quieren Dopar estatuas Dopen estatuas Pero la verdad Que no hace falta O sea yo ahora Lo hice sin dopar Vamos a Yo tengo varias estatuas De energía Y no me hizo falta dopar Si no hace falta dopar Pero si ustedes quieren dopar Para tener más energía Y para ir más seguro Lo pueden hacer Tranquilamente Obvio Pero no hace falta Si no tienen Bueno como les decía Tenemos nueva intro Al canal Y más que nada Puse ese intro Para Más que nada Por el tema de los warships Porque siempre Compartimos más contenido Warships El lunes ya arranca warship Y le metemos duro Dos semanas y media Compartiendo warships Si Así que más que nada Por eso va el intro Para que tengamos Algo referido A los warships Así que bueno Ya cualquier otra Dudas que les quede Con respecto al evento El mea crap Con respecto a los warships Con respecto al canal Me lo dejan En la parte De los comentarios Hoy a la tarde Voy a estar subiendo Vídeo Con mi cuenta Con la cuenta pequeña Y ahí voy a estar Respondiendo algunos comentarios Y las preguntas Y mandando saludos De los comentarios De este video Ok Y a la tarde Voy a ver Como comparto Y a la tarde noche Voy a estar subiendo Video De operación Ok Vamos a volver Al contenido De los mejores Y los peores Ataques En operación Ya que no podemos Hacer el vivo Vamos a compartir Los ataques En operación De esa manera Ok Los tres mejores Y los tres peores Ok Así que nada Un saludo gigante Para todos ustedes Gracias por hacerme El aguante Aquí en el canal Y nada Un saludo Y nada gente Hasta la próxima